¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Dio Nerds y ha llegado nueva actualización. Una actualización pequeña, pero es la actualización que llevamos esperando algunos jugadores durante años, años. Así que fijaos, vamos a leerla rápidamente y vamos a entrar en materia porque el contenido es poco, pero súper importante. Lo primero, temporada 30 y temporada 31 ya ha llovido desde la primera temporada que empezó en agosto de 2019, hace más de tres años ya. Con esta actualización llegan las temporadas 30-31, así que hemos recorrido un largo camino. Respecto a esto, tenemos dos buenas noticias. La primera, que no vamos a parar. Y la segunda, que te esperan un montón de recompensas, como siempre, incluyendo las exclusivas. Todo eso lo vamos a hablar luego en la segunda parte del vídeo, ¿vale? Pero que sepáis que ya están incorporadas en el juego la temporada 30 y temporada 31 y que lo incorporen dentro de una actualización nos da que pensar, nos da que pensar que seguramente alguna de estas actualizaciones o las dos traerán contenido nuevo, traerán la actualización grande que nos habían prometido o al menos algunas recompensas, algunas misiones o algún evento nuevo. Pero todo eso lo hablaremos en la segunda parte. Vamos a la parte importante realmente que podemos disfrutar ya de esta actualización. Bancos de trabajo adicionales. Ahora es posible aumentar la cantidad de recicladores y de hornos de fundición refinados a un máximo de dos unidades cada uno. La expansión del límite de construcción está disponible en la tienda del juego. Esa es la parte negativa, obviamente. Tienen que... esto hay que comprarlo en la tienda, ¿vale? Si queréis adquirirlo, hay que adquirirlo en la tienda. Pero algo que no aparece en la actualización es que también está el frigorífico, ¿vale? Así que para aquellos que no consiguieron el frigorífico exactamente igual que para aquellos que no pudieron conseguir el almacén en la temporada que vino, que de hecho creo que fue la misma temporada a la que vino los dos almacenamientos especiales, tenemos un reciclador y un horno de fundición avanzado en la tienda. Vamos a verlo y luego vamos a hablar sobre el tema de la tienda, de si lo vais a comprar, cómo aprovecharlo al máximo y cómo intentar además que, en el caso de que sea posible, salga lo más barato que podamos. Yo, obviamente, como no podía ser de otra manera, ya tengo los dos, ¿vale? Y una vez que los adquirís, os los mandan al buzón. Ahí lo tenéis, horno de fundición refinado y reciclador, ¿vale? Así que yo simplemente le voy a dar a uno, le voy a dar al otro y los vamos a colocar lo más rápidamente posible. No sé exactamente dónde colocarlos, ¿vale? Porque la base ya está bastante llena, pero sí que he decidido que, mira, este horno normal, ¿vale? Que habrá que sacar las cosas que tenga. Desde luego lo vamos a quitar de aquí, ¿vale? Y un horno, yo habitualmente hornos solo suelo usar como mucho uno, ¿vale? Donde voy fundiendo el cobre porque hierro no suelo fundir casi nunca. Y aún así con un solo horno me valdría para las dos cosas, ¿vale? Pero eso ya depende de cada uno de vosotros. Obviamente este horno lo vamos a poner aquí, ¿vale? Y el horno de fundición avanzado lo vamos a poner, ahí está. Fijaos, dos hornos de fundición avanzada, ¿vale? Así que ya podemos empezar a hacer, pues mira, ya que tenemos aquí algo de carbón, lo vamos a poner por aquí. Aquí vamos a poner esto, esto, esto. Ojo, hay que hacer más carbón. Y ojo, que también una de las cosas que tenemos que tener en cuenta ahora cuando tengamos esto. Y es que vamos a gastar el doble de carbón, ¿vale? Así que las hogueras no sé si van a ser suficientes, no sé si nos van a dar bastante carbón. O tendremos que empezar a meter ahí también leños de madera o lo que sea para poder alimentar a los dos hornos. Porque ya sabéis que además si queremos hacer acero, pues vamos a gastar no solo el carbón para fundir, sino también el carbón que herita el propio acero. Así que vamos a gastar muchísimo, muchísimo carbón. Yo no sé si tengo algo más por aquí, creo que no, pero cobre sí. Y tengo un montón de cobre que quiero ir fundiendo. Ya sabéis que además uno de mis objetivos para este año es acabar la base entera full level 4, ¿vale? Y esto creo que me va a ayudar un montonazo. Así que ya lo veis, ya están los dos hornos de fundición avanzada funcionando. Todo esto ya le iré haciendo carbón. Lo bueno es que el carbón se fabrica mucho más rápido de lo que se gasta, pero sí que es cierto que ahora las dos hogueras igual no van a ser suficientes para alimentar los dos hornos de fundición avanzada. Aunque desde luego con este sistema vamos a ir mucho, mucho, mucho más rápido. Hace poco me preguntaron en un directo qué añadiría yo al juego y mis palabras exactas fueron Pondría un segundo reciclador y un segundo horno de fundición avanzada. Este mismo mes me lo han preguntado hace tres o cuatro días y yo todavía no sabía que esto iba a venir al juego. Ahora desde luego hay que poner un segundo reciclador, que esto sí que va a ser desde luego una pasada. Si tienes que elegir entre comprar uno y comprar el otro, comprad el reciclador, ¿vale? El reciclador es el que yo creo que va a ser el mejor de todos. Pero desde luego voy a mover esto temporalmente y ya veremos a ver cómo lo recoloco. Porque claro, esa puerta ahora la estamos dejando aquí anulada. Esto hay que dejarlo por aquí. Yo me imagino que uno de estos cofres lo acabaré sacando y lo acabaré poniendo en algún otro lado. Pero bueno, de momento me sirve como lo tenemos. No tengo ningún problema, ¿vale? Yo simplemente voy a sacar el reciclador y vamos a empezar a reciclar ya cositas, ¿vale? Porque tengo ganas... Uy, esto ya lo teníamos encima, ¿no? Yo creo que ya los había sacado los dos alimentarios. Efectivamente. Lo ponemos por aquí, ¿vale? Ahí lo tenemos. Mira, además, uno para acá y otro para allá. Ahí está, sí señor. Ahí, formando ahí. Sí señor. Mira, míralo, 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 míralo. Ahí estamos. Venga, a reciclar cositas. Aquí está. Una de las cosas importantes que estuvimos hablando ayer, en el directo de ayer, que salió durante la tarde de ayer esta actualización. Y ya estuvimos hablando varias cosas. Muchos ya me habéis dicho que efectivamente el segundo reciclador ya nos guarda, ¿vale? Los niveles. No tenemos que estar subiendo también de nivel este reciclador, ¿vale? Y todo lo que subáis en un reciclador va a afectar también al nivel de otro. Así que no solo nos va a servir para reciclar todos los objetos mucho más rápido, que fijaos, en mi caso concreto, tengo este cofre lleno de cosas para reciclar y este, que es el de la reserva de cosas para reciclar también, lleno, ¿vale? Y hay otras cosas que tengo por ahí que no me caben. Y esto no solo nos va a ayudar a reciclar más rápido, a obtener más rápido los objetos que queremos, ya sea acero, sea hierro, sea aluminio, ¿vale? Y eso nos va a ayudar mucho más a desarrollarnos, a desarrollar nuestra base y a desarrollar nuestras modificaciones de armas. Sino que nos va a liberar mucho espacio en los cofres, ¿vale? En este caso, en los estantes. Y eso va a hacer que si podemos, por ejemplo, yo que tengo dos estantes llenos de cosas para reciclar, quizá uno de ellos lo pueda empezar a usar para alguna otra cosa. De esa manera, no solo estamos ganando más bancos de trabajo, sino que también estamos ganando más estantes, más espacio en los estantes. También tenemos el frigorífico, ¿vale? El frigorífico, muchos jugadores, la mayoría ya lo conocéis y la mayoría de vosotros ya lo tenéis, pero si no lo tenéis, que sepáis lo que cabe en este frigorífico. Básicamente, comida. Podemos meter también agua, podemos meter cerveza, creo, si no me equivoco, ¿vale? Pero básicamente, ya lo veis, que yo lo tengo lleno de comida. Comida cruda, comida cocinada, da exactamente igual. Y nos caben hasta 3.000 huecos, ¿vale? 3.000 huecos es muchísimo, muchísimo, muchísimo espacio. Porque esta es otra alternativa, ¿vale? Para almacenamiento, que si muchos jugadores no lo tienen, ahora tenéis la posibilidad de conseguirlo en la tienda del juego. Ahora os voy a dar un par de consejillos para que aprovechéis al máximo estas compras. Todos aquellos jugadores que decidáis aprovechar esta revolucionaria actualización, ¿vale? Que nos va a ayudar muchísimo a avanzar mucho más rápido en el juego. Para todos los jugadores que jueguen a menudo va a ser brutal. Pero bueno, os voy a dar un par de consejillos para que lo aprovechéis al máximo. Fijaos, cuando nosotros compramos el reciclador o el horno de fundición avanzado, ves que al lado tenemos estas 50 coronitas moradas. Eso es lo que significa, la mayoría ya lo sabéis, pero eso lo que significa es que nos desbloquea la zona VIP, ¿vale? Nos desbloquea los niveles de VIP y nos accede, nos da acceso a la zona VIP de la gasolinera. Pero cada vez que hacemos una compra, lo que hace es que nos dan, nos reinician el tiempo de la zona VIP a 7 días, ¿vale? Si hacemos una compra, nos reinician a 7 días. Si hacemos 3 compras juntas o 2 compras juntas, exactamente igual. Nos van a dar 7 días. Los días no se van a sumar por cada compra, sino que de cada compra que hagamos, lo que hacen es reiniciarlos el tiempo que tenemos de la zona VIP a 7 días. Así que mi recomendación, ¿cuál es? Si vais a comprar estos objetos, por ejemplo, el horno y el reciclador, comprad primero solo uno de ellos. Mi opinión es que sería mucho más interesante comprar primero el reciclador. Así de esa manera ya podemos ir almacenando carbón para segundo horno de fundición refinado. Y cuando tengamos esa semana de VIP que nos van a dar por haber comprado este reciclador y se acabe esa semana de VIP, entonces podemos comprar el horno de fundición refinado. Ya sé que muchos de vosotros tendréis prisa por comprar las dos cosas, pero será una forma magnífica de, por las mismas compras, en vez de tener una sola semana, tener dos. Y en el caso del frigorífico, aunque aquí no aparecen las estrellas, obviamente sí que las tiene. Y si vais a hacer las tres compras, pues exactamente igual. Comprad primero un objeto, luego el otro y luego el otro. Y de esa manera, en vez de tener una semana, podéis tener dos o tres semanas seguidas. De hecho, el almacén y el frigorífico me aparecen en la tienda porque como acabo de actualizar, pues le pude sacar esa captura de pantalla, pero ya me han desaparecido de la tienda porque una vez que compras estas cosas, habitualmente ya desaparecen y ya no las puedes volver a comprar porque como el límite del almacén y del frigorífico solo es uno, no se te permite comprar otro, a no ser que sea una oferta que lo incluya o algo así. Porque si os fijáis, por ejemplo, en la imagen que me ha cedido por aquí, Martínez, que lo tengo por aquí, fijaos, gracias Martínez por esta imagen, veis como a él sí que le aparecen todas las ofertas, con sus precios, porque él no tiene ninguno de estos objetos y ya aparecen estas coronitas moradas para que veáis que comprando el almacén o comprando el frigorífico, os puede dar también una semana de acceso VIP. Ahora vamos a ver la manera de que a lo mejor os podáis ahorrar algo de dinero si queréis comprar estas cosas. Lo primero, el almacén. Si no habéis comprado nunca nada en el juego, hay un pack, creo que se llama de Superviviente Legendario, si no me equivoco, que incluye el almacén y muchas otras cosas. Así que, si nunca habéis comprado nada, yo esperaría a que me salga esa oferta del almacén. Y con el frigorífico, yo si acaso también esperaría unos días, porque igual que ha salido la oferta del almacén, puede que salga una oferta del frigorífico que incluya el frigorífico y más cosas. Si tenéis mucha prisa y no os importa gastaros ahí el dinero, pues compradlo si queréis. Pero si no os importa esperar y si además vais a comprar más cosas, dejad el frigorífico para lo último, porque igual que ha salido una oferta del almacén, ya digo, podría ser que saliera una del frigorífico. El almacén creo que viene una oferta que incluye también placas de acero, un montón de materiales que hace que la oferta sea mucho más valiosa y creo que además incluso es más barata que comprar el almacén solo. Ya digo, puede ser que nunca llegue esa oferta del frigorífico, pero yo creo que por esperar unos días tampoco pasaría nada. Otra de las alternativas en las que a lo mejor os podríais ahorrar algo de dinero con un poco de suerte, aunque todavía a mí no me aparece en la tienda, fijaos, esta es mi cuenta secundaria, este es Apestor, ¿vale? Ya veis que exactamente igual tengo las ofertas de estos edificios, ¿vale? Y ya veis que el almacén y el frigorífico que Apestor los consiguió en la temporada, los consiguió gratis en la temporada que salieron, ¿vale? Pues le aparece porque acabo de actualizar, esto posiblemente si cierro el juego y vuelvo a abrirlo ya desaparezca, ¿vale? Todas estas ofertas del almacén y el frigorífico. Pero fijaos, el almacén me cuesta 5,99, ¿vale? 5 euros con 99. El euro vale más o menos lo que el dólar, ¿vale? O sea que más o menos eso son unos 6 dólares, ¿vale? 5,99 euros, 6 euros son más o menos unos 6 dólares. Fijaos, si nos vamos a la página, a la tienda, pero en la página, recordad que hace poco subí un vídeo de cómo obtener vuestra Kefir ID, que eso os permitiría no perder vuestra cuenta nunca, el pasar de un dispositivo a otro y además acceder a la tienda, ¿vale? A través de la página web, ¿vale? A través del PC o un navegador desde el móvil o lo que queráis, ¿vale? Y si os fijáis, esta oferta que cuesta el almacén en vez de 5,99, me cuesta 4,99, ¿vale? Aunque sean dólares y euros, el dólar y el euro valen prácticamente lo mismo. Así que aquí en la tienda, el almacén me está costando un poquito más barato. Ya digo, para eso tenéis que enlazar, como ya os subí en el vídeo hace poco, de la Kefir ID, ¿vale? Vuestra cuenta con la Kefir ID. Si me acuerdo, os dejaré por aquí arriba el enlace del vídeo, ¿vale? Para que lo veáis y para que lo enlacéis. Yo recomiendo que lo hagáis. Es algo totalmente seguro que nos va a permitir no perder nuestra cuenta. Nunca, ¿vale? Pasar de un dispositivo a otro. Incluso los jugadores de iOS vais a poder jugar desde el PC, ¿vale? En un emulador sin ningún problema, ¿vale? Porque vais a pasar vuestro progreso desde un dispositivo Android a uno iOS o de uno iOS o no Android. Lo que vosotros queráis. Pero además, os va a permitir comprar quizá alguna de estas cosas más barata. Ya digo, en el caso del almacén, ¿me sale más barato? Quizá cuando salga la oferta aquí en la tienda no salga más barato o quizá tarde un montón en salir. Eso ya va a depender de si vosotros queréis esperar o no. Pero os dejo esta alternativa porque es posible que en el futuro a través de la tienda, de la página web salga más barato. También porque habitualmente la Play Store o sobre todo la Apple Store cobran unas comisiones extra, ¿vale? Y si nosotros en vez de hacerlo a través de la Play Store o del Apple Store lo hacemos directamente desde la tienda de Kefir no se quedarán esa comisión y ese es el dinero que nosotros nos vamos a ahorrar. De hecho, no sé si os habéis fijado una cosa que ya hay una pequeña diferencia. Si os fijáis el almacén de esta imagen por ejemplo que me ha mandado Martínez o pongo esta porque en la mía me salía lo de vendido ¿vale? Y no salía ahí la descripción bien. Pero si os fijáis en la tienda sale el almacén y nos dice puedes almacenar más recursos para reforzar la base. Pero en esta oferta solo nos sale el almacén. No sabemos si dentro va a tener algo más. Yo creo que solo el almacén porque no nos dicen nada más. Si nos vamos a la tienda fijaos como la oferta del almacén a pesar de ser más barata ¿vale? Porque recuerdo que a mí me costaba en la tienda del juego 6 euros y aquí 5 solo vale 5 dólares nos dan el almacén y nos dan las 50 placas de acero las 50 placas de aluminio todo lo que yo os decía. Así que echadle un ojo a la tienda porque es muy posible que las compras que hagáis a través del juego en vez de hacerlas a través de la aplicación si la hacéis a través de la tienda del juego que tenéis enlazada ya con vuestra cuenta os va a salir más barato e incluso en este caso os van a llegar mucho más recursos porque esto no es solo el almacén sino que es una oferta que incluye un montonazo de cosas. La parte mala es que parece que esta tienda no está tan actualizada como la del juego hay cosas que todavía no aparecen como el reciclador o como este maravilloso horno de fundición avanzada es que no me voy a cansar de ver esto todo el día los hornos y los recicladores madre mía cuánto tiempo esperando esto por favor estoy feliz estoy espídico estoy terriblemente contento ya sé que a muchos jugadores le gustaría que estuviera salido gratis en el juego de todas maneras con mi cuenta secundaria yo no voy a tener un segundo reciclador no voy a tener un segundo horno de fundición avanzada pero los jugadores que si se quieran gastar algo de dinero van a poder avanzar un poquito más rápido pero eso sucede con todo lo que podemos comprar en la tienda todo lo que compremos en la tienda nos va a ayudar a avanzar más rápido y aquellos jugadores que no queramos gastar dinero en el juego pues simplemente seguiremos avanzando al ritmo normal yo con mi cuenta secundaria estoy demostrando que se puede avanzar perfectamente sin gastarse ni un solo céntimo en el juego y que podemos conseguirlo absolutamente todo pero para aquellos jugadores que quieran darle hay un brand burst a la cuenta ya tienen esta opción de un segundo reciclador y un segundo horno de fundición avanzada y lo que os decía al principio del vídeo fijaos como ya están incorporando cosas vale y esto quizá nos pueda dar pistas de que trata la temporada o algo así vale si veis estilo de mochila picnic vale de la temporada 30 que todavía no ha llegado pero ya veis que han metido ya está incorporado en el juego todo lo que llegará en la temporada 30 temporada 31 los eventos las mochilas los diseños los conjuntos todo esto podéis ir echando un ojo yo de momento he encontrado este estilo de mochila picnic vale de la temporada 30 y este conjunto de ropa nuevo vale este no este es el de payaso forrado que es el de esta temporada el de reactivo vale que tiene bastante buena pinta también ahí con su con su máscara de respiración ahí antirradiación o lo que sea y esto quien sabe si podría tener algo que ver con la temporada y podría venir algo radioactivo o algo así pero bueno eso en cuanto a la ropa y en cuanto a las motos ya lo veis modelo mentol de estas motos ya nos hablaron vale había como 4 o 5 diseños de este tipo de scooters vale esta yo creo que ya la habíamos visto en concreto efectivamente aquí está sabía yo que tenía la imagen por algún sitio aquí tenéis la mentol breath and death vale el aliento de mentol y muerte ahí está bastante guapa este tipo de scooters así rollo antiguo están muy guapas vale y tenemos otra más también esa ya le podemos ver el diseño tenemos el modelo sirio vale de la temporada 31 bastante guapa me gustan estas motos así de 3 ruedas lo que pasa es que luego son para manejarlas y que las queremos conducir por los mapas son super anchas se enganchan enseguida no caben bien por los sitios vale pero para conducirlas para verlas suelen ser espectaculares bueno ya lo veis para ver obviamente lo que son las recompensas las misiones si viene algún evento pues habrá que ir esperando a que Kefir nos vaya comunicando nuevas cositas o simplemente habrá que esperar a que llegue la temporada 30 y temporada 31 que espero que alguna de ellas ya incluya esa macro actualización que vendrá del asentamiento y que nos permitirá seguir construyendo bancos de trabajo nuevos edificios o darle al menos un nuevo uso o un primer uso a los edificios que ya tenemos terminados allí de verdad chicos que a pesar de que hay cosas es que me gustaría que Kefir siguiera mejorando y que siguiera incorporando y algunas cosas algunos cambios que no nos han gustado demasiado creo que el balance está siendo muy positivo en los últimos tiempos para Last Day y yo desde luego doy gracias por ello y voy a fundir estos recicladores y estos hornos de fundición avanzada hasta que me gaste todos los objetos que tenga en la base chicos si os ha gustado el vídeo dejad un buen like compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí la más importante subronarse merezarse ¡Gracias!